¡Ay, don Bernardo! ¡Que no me vaya a matar don Bernardo! Ya yo lo veo ahí. Lo ibas a volar. ¡Ay, ay, ay! Don Bernardo Vega está con nosotros. Recuerden que tenemos un cóctel informativo de orientación y siempre los comentarios a profundidad de don Bernardo Vega son esperados para ustedes. ¿De qué nos hablen el día de hoy ustedes, don Bernardo? ¡Buen día! Muy buenos días. Ya terminó la reunión, la asamblea del PRM. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, en junio tenemos la Cumbre de los Presidentes del Hemisferio, que va a ser en esta ocasión en Los Ángeles, California. Esa es la reunión en la cual todos los presidentes de todos los países de América Latina, el Caribe y Norteamérica se reúnen. La primera fue en 1994. Tal vez algunos de ustedes se recuerdan de aquella imagen de un balaguer ciego con dificultades serias para caminar que fue llevado por el presidente Clinton y por el general Pérez Bello hasta la tarima donde pudo sentarse. Bueno, pero si en esta ocasión el país anfitrión es de los Estados Unidos, ese país decide a quién invitar. En teoría debe invitar a todo el mundo. Pero entonces, ¿a quién invita? ¿A Guaidó o a Maduro? Ahora en Haití hay dos gobiernos. El gobierno del primer ministro o el nuevo gobierno que creó la sociedad civil. Invitará al presidente de Nicaragua. Invitará a Díaz Canales de Cuba. Y es que en América Latina hay un movimiento hacia la siniestra, hacia la izquierda. Entonces, el tema de quién invitar va a ser complejo para Biden. ¿Y la agenda cuál va a ser? Bueno, lo normal es que se discuta democracia, corrupción, el tema migratorio es importante ahora. Y por supuesto, el COVID. Esperamos que para uno ya no sea un problema, pero tal vez eso sea parte de la agenda. La realidad es que en los momentos actuales, la agenda de Estados Unidos con América Latina y el Caribe es de bajo perfil y de poca prioridad. Mientras tanto, tenemos a una China muy activa en la región. Tenemos a un Putin que ya ha visitado Brasil y Argentina, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Un Putin que con motivo del conflicto en Ucrania, un miembro de su gabinete habló de mandar tropas o colocar misiles en Venezuela o en Cuba. Y nosotros recibiendo miles y miles de turistas rusos. Pero de lo otro, nada. ¿Aprovechará Biden y hacer un acercamiento tipo Obama con Cuba o no se lo permite la política interna por la reacción del exilio cubano que domina la política en la Florida? Dos noticias importantes adicionales. Puerto Rico pudo renegociar su deuda, lo cual pronostica que lo peor de su economía haya pasado. Y hablemos un poco del Bitcoin. La moneda esa inventada sin ningún tipo de respaldo, cuyo valor fluctúa muchísimo y que ha hecho millonarias uno y ha quebrado a otros. Pero hay otra especie de Bitcoin, que es la emitida por los bancos centrales. Y es así, hay control sobre ella. Y se busca con su emisión hacer que la gente que está al margen de la economía formal se formalice. Jamaica acaba de anunciar que su banco central va a emitir Bitcoin. Ya lo han hecho las islas orientales del Caribe. Y México anunció que su banco central dentro de dos años va a tener un Bitcoin oficial. ¿Estará eso en la agenda de nuestro banco central? Yo creo que sí. Lo que no sabemos es cuándo. Mientras tanto, lo que sí sabemos es que ustedes deben vacunarse. Hágalo lo más pronto posible. Y que pasen muy buen día.